que se le corte la cabeza y se divida su cuerpo en cuatro partes. José Antonio Galán, conocido por muchos como el más altivo y sin par capitán de los comuneros, nace en septiembre de 1741 en Charalá, hijo de don Martín Galán, un español de bajo linaje, y Paula Francisca Sor. Su niñez es difícil en una familia numerosa y a falta de escuelas, debe aprender a leer y escribir a manos de su padre que posee alguna instrucción de su Galicia natal. De adolescente, gana algunas monedas en trabajos esporádicos, tejiendo mantas y haciendo alpargatas, y fácilmente se hace también al odio del corregidor y de los gendarmes, es decir, de los policías de la época, por sus desplantes siempre que se daba a la parranda. Pensando ya en organizar su vida, más tarde Galán contrae matrimonio con una mujer llamada Toribia, con quien tiene dos hijas. Se sabe que tiene un incidente con su suegro, Juan Verdú, quien se dedica a cazar nativos indígenas fugitivos para cobrar luego la recompensa. En aquella época, la administración local pagaba cerca de ocho pesos por cabeza, lo cual era un dineral. Galán castiga a Verdugo y encierra al corregidor, obligándole a firmar renuncia de su empleo. Pero cuando la autoridad real se restaura, Galán es puesto prisionero y condenado a diez años de cárcel en Cartagena. Pero por suerte, al llegar a Cartagena, no es encerrado, sino que se enrola en el batallón fijo, experto en repeler ataques de piratas que acosaban las ciudades costeras del Caribe. Allí es donde Galán debe aprender el manejo de las armas y la táctica militar, que luego utilizaría en la insurrección comunera. Obtiene el distintivo de cabo, pero escapa de sus cuarteles cuando se producen las primeras manifestaciones de descontento de los pueblos contra las duras medidas fiscales impuestas por el visitador Gutiérrez de Piñeres. Mientras tanto, sus conocimientos militares, el hecho de saber leer y escribir, el defender los intereses de los nativos indígenas y oprimidos, degenera una gran y rápida popularidad. Por ese entonces, estalla en la provincia del Socorro la revolución comunera. El regente, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, le pide al virrey Flores aumentar el cobro y la discriminación de las rentas reales, con el fin de atender las urgencias del fisco y los gastos de la guerra que por entonces España mantenía contra Inglaterra. La situación impuesta por Gutiérrez es tan crítica, grabándolo todo y prohibiendo y limitando el cultivo de tabaco y de caña de azúcar, del cual dependía la mayoría de la población, que logra crear un vínculo de solidaridad por primera vez entre la oligarquía criolla y el pueblo. El 16 de marzo de 1781, el tejedor de mantas, José Delgadillo, tocando un tambor, encabeza una protesta, al grito de ¡Viva el rey de España! Pero no admitimos el nuevo impuesto de Barlovento. La multitud se dirige a la casa del alcalde y allí Manuela Beltrán arranca el edicto del arancel, dando principio así al enfrentamiento con las autoridades españolas. Al grito de ¡Viva el rey! Y abajo el mal gobierno, estallaron motines y levantamientos en Santil, Simacota, Charalá, Mogotes y fácilmente fueron dominadas las poblaciones que intentaron oponer resistencia al nuevo movimiento popular. El 18 de abril se reunieron en el Socorro representantes de los distintos pueblos y villas amotinadas. Con asistencia de 4.000 campesinos, artesanos, comerciantes y demás ciudadanos, se eligieron jefes del movimiento a Juan Francisco Berbeo, Salvador Plata, Antonio Monsalve, Diego Ardila y Francisco Rosillo. Se constituyó así una junta revolucionaria llamada El Común, documento de donde se deriva el apelativo de insurrección comunera. Ante los graves acontecimientos, las autoridades de Santa Fe deciden enviar al Socorro una fuerza de 50 soldados, alabarderos y 30 de la Guardia del Virrey al mando del Oído Rosario. Mientras que los comuneros mandados por Berbeo conformaron una fuerza de 4.000 hombres al mando de Ignacio Calviño, Antonio José Arate, Gregorio José Rubio e Isidro Molina. El 7 de mayo de 1871 ocurre el enfrentamiento en Puente Real de Vélez, donde por primera vez son derrotadas las tropas realistas rápidamente, lo cual obliga a Gutiérrez de Piñérez a huir de Santa Fe. Mientras tanto, en el campo comunero, el entusiasmo fue en aumento. Así que marchan hacia la capital. Entonces, de las villas, aldeas y campiñas, brotaron millares de personas armadas con palos, viejos fósiles o instrumentos de labranza, quienes se unieron a la marcha. Cuando las tropas comuneras se enteran que Gutiérrez de Piñérez ha huido a Cartagena para reunirse con el Virrey Flores, Berbeo designa una parte de la tropa para ir a detenerlo y nombra a José Antonio Galán, quien se había distinguido en Puente Real como un hombre valeroso, enérgico e ingenioso como líder de esta. Galán se separa del grueso de la tropa cerca a Zipaquirá y toma rumbo a Fakatativá, donde redujo rápidamente la resistencia que le pusieron. Allí, convoca a los nativos indígenas de la región y los insta a rebelarse contra el gobierno. Galán obtiene popularidad de protección de los nativos indígenas, mestizos, mulatos y demás comunidades. Alcanza victorias en Villeta, en Guaduas y a lo largo de su marcha hacia Ambalema, tratando de inculcar ideas de libertad contra el gobierno español a dondequiera que fuera y para reforzar esa actitud repartía los bienes de los ricos. Aunque su misión principal era la de apresar a Gutiérrez de Piñérez, tenía la convicción de que el movimiento social comunero solo podría triunfar si se transformaba en una revolución social que despertara de su parálisis a los sectores populares de la sociedad colonial. De ahí su famoso lema de unión de los oprimidos contra los opresores. Al llegar Galán a Mariquita, centro minero en aquella época, lanza el grito, se acabó la esclavitud, los negros se rebelan y los depósitos de plata son asaltados y los propietarios se ven obligados a huir para salvarse. Esta acción es rápidamente conocida y llega la noticia a Río Negro, Antioquia, donde se levantan los primeros motivos de agitación revolucionaria de los esclavos. Los triunfos de Galán en su avance por el occidente del país lo establecen como una esperanza de redención y su nombre crece de boca en boca hasta adquirir las dimensiones de caudillo, del líder identificado íntimamente con los problemas y las angustias de la gente de clase humilde que no duda en reconocerlo como su máximo jefe y conductor. Uno de los hechos que más se ha reprochado a Galán es su actitud ambigua respecto a comunicarle de las órdenes que llevaba para apresarle a Gutiérrez de Piñeres, ya que en esa época era muy común que aquellos involucrados en actos de rebeldía hicieran a su vez actos de sumisión al gobierno español. Para muchos, esta actitud se debe a que Galán perseguía objetivos de mayor alcance y la idea de que Gutiérrez fuese ultimado por las multitudes no le despertaba entusiasmo. Mientras tanto, en Santa Fe, los comisionados de la Real Audiencia al mando del arzobispo Don Antonio Caballero y Góngora se preparan para salir al encuentro de los revolucionarios con amplias facultades para negociar pero sobre todo con la misión de no dejar que la capital fuese tomada por los comuneros. Finalmente, las vacilaciones de Berbeo le obligaron a aceptar unas capitulaciones ofrecidas por el astuto arzobispo Caballero y Góngora en las cuales se exigía entre la ebolición de los impuestos de barlovento, de las guías, del ramo de las barajas, del estanco, del tabaco de los derechos que cobraban los curas por bautizos, entierros y casamientos que se le devolvieran las tierras pertenecientes a los nativos que no se elevara el precio del aguardiente no se impusiera el derecho de alcabala a los frutos que no excluyeran a los criollos de los empleos públicos y que desterraran al visitador regente Gutiérrez de Piñeres. El 8 de junio de 1781, después de oficiarse un tedeum es decir, un himno litúrgico solemne de acción de gracias de la iglesia católica para celebrar el acuerdo logrado con las capitulaciones el ejército comunero se disuelve Al poco tiempo, el virrey Antonio Flores desconoció las capitulaciones alegando que fueron firmadas bajo amenazas José Antonio Galán es la única persona que se alza contra el vil engaño se niega a obedecer a Berbeo de disolver las tropas y marcha apresuradamente al socorro en un último esfuerzo para salvar la revolución de su total fracaso llega a Mogotes a comienzos del mes de septiembre perseguido, levanta su bandera de lucha con base en la defensa de las capitulaciones organiza un ejército allí bajo su propia jefatura El 23 de septiembre, Galán dirige una carta a los capitanes del socorro donde evidencia sus temores de que cuando Santa Fe se abaste de tropas acabaría con los comuneros sin excepción alguna El 1 de octubre, la Real Audiencia ordena la captura de Galán y designa a Salvador Plata, anteriormente capitán de la insurrección comunera para apresar a Galán Este Salvador Plata es una figura muy particular era un gran esclavista de esos que tenían hasta perros de presa para atrapar a los nativos Galán fracasa en todos sus intentos para reunir nuevamente al ejército comunero Desesperado, decide tomar el camino de los llanos al enterarse de que es perseguido por Plata y su numerosa y bien armada tropa Cerca de Onzaga fue alcanzado y herido por esta aprehendido junto con sus compañeros Ignacio Parada, José Belandia, Miguel Fulgencio de Vargas, Guillermo Pedraza y Baltasar de los Reyes Galán fue condenado junto con sus compañeros a ser sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio donde sea puesto en la horca para que naturalmente muera que bajando se le corte la cabeza se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas su cabeza sería conducida a guaduas, teatro de sus escandalosos insultos la mano derecha puesta en sanjín, el pie derecho en charalá y el pie izquierdo en mogotes declarada por infame su descendencia, ocupados todos sus bienes y aplicados al real fisco asolada su casa y sembrada de sal, para que de esa manera se dé olvido a su infame nombre Galán no tuvo un solo defensor ni siquiera entre los más ejemplares capitanes comuneros para ellos, el libertador de los esclavos, amigo de los nativos y defensor de los campesinos sin tierra no era más que un ladrón, un infame y rencoroso plebeyo cuya osadía había llegado hasta el extremo de manchar con horrendos crímenes un movimiento nobilísimo en el que no han debido sino discutirse según pensaban ellos solo las libertades de los grandes señores del reino amenazadas por las demasías del visitador Gutiérrez de Piñeres el primero de febrero de 1782 en Santa Fe fue ejecutada su sentencia pero no se encontró un verdugo idóneo para ahorcar a Galán y sus compañeros fue fusilado antes de proceder a su descuartizamiento muchos comuneros no quisieron creer su muerte a cada golpe de la opresión invocaban su nombre como quien pronuncia una oración para desterrar el mal pocos sospechaban que faltaban todavía 37 años de opresión y lucha para alcanzar la libertad del yugo español esta ha sido la historia resumida de José Antonio Galán mi nombre es Mai y te invitamos a que te suscribas, des un like y compartas y si deseas apoyarnos puedes donar eso nos ayuda mucho a resumir y a crear nuevo contenido síguenos en Instagram como arroba maiilustrator gracias por escuchar nuestra historia hasta pronto